Tu esposo es Aquí en el suelo y en la pared Tu esposo es No sabes ponerte donde vienes Quieres quedarse con tu piel Quieres todo lo que quieres No sé qué Quieres quedarse con tu piel Quieres todo lo que tú eres No sé por qué Dicen que no así soy hijos cobardes Tu esposo es El tiempo viene el odio que tiene Siempre Siempre Quieres quedarse con tu piel Quieres quedarse con tu piel Quieres todo lo que tú eres No sé por qué Quieres quedarse con tu piel 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 Gracias por ver el video.